A esta azotea no sube el recuerdo A estas alturas no hay tiempo ni azar A veces me pierdo y a veces me encuentro Yo vivo en las nubes, me dio por volar A veces me da por pensarte y empiezo a sentir gravedad Después me da por olvidarte y vuelve la libertad Yo tengo un penthouse en las nubes